Con nuevos bríos presidenciales comienza la semana nuestra República Dominicana. Asimismo estrenamos estos días para seguir acompañándote, entreteniéndote e informándote desde el corazón del país para toda República Dominicana, Estados Unidos y Puerto Rico, donde comienza la noche, aquí, en Buena Noche, con Nelson Javier. Gracias vos, ahora yo quiero que usted haga la presentación como vale esta noche. Pues claro. Bueno, pues entonces presenta a la persona que está con nosotros, nena. Nene, si está con nosotros desde la vecina isla del Encanto, Puerto Rico, en el Estudio A de Teleuniverso Canal 29, nuestro colega y amigo Héctor Julio, bienvenido. Adelante, Héctor Julio, la noche es tuya. La emoción es enorme, no voy a llorar. No, no, te alivio, disculpa. Muy bien, muy bien, pero claro, estar en la ciudad corazón, yo no creo que sea la ciudad corazón de la región, es la ciudad corazón de la República Dominicana. Es una fecha histórica como esta, junto a este equipo excelente que hace posible que el mundo entero a través de la Internet y en los sitios donde está la señal de Teleuniverso, no solo se informen, sino que ocurre una serie de cosas, vivencias extraordinarias a pesar de los tiempos de limitaciones en que estamos. Así que, desearle a la República, al presidente y al equipo que tengan suerte. A veces los presidentes tienen unas grandes ideas, vienen tempestades. Bueno, él encuentra el país en medio de una situación pandémica, dudo que pueda haber cosa peor que esta, pero desearle al país y desearle a ese equipo nuevo que las bendiciones y los parabienes lleguen, porque el progreso de ese gobierno es el progreso de toda la República Dominicana. Qué bueno, Giancarlo, buenas noches. Buenas noches, Nelson, nosotros sumamente contentos en esta noche maravillosa. Esta noche, bueno, pues, agradecerle al señor Héctor Julio que nos trajo esta mascarilla con el logo de Buenas Noches. Qué linda. Miren qué linda está este obsequio que nos trae el señor Héctor Julio desde Puerto Rico. Tiene su olorcito a Puerto Rico. A que vino por el aeropuerto. Vino del aeropuerto, sí mismo es. Don Héctor, mil gracias. Miren a Nelson, miren a Nelson. Nelson tiene la de él puesta ya. Ahí sí, ahí sí. Se ve precioso. Linda, linda. Esa verde. Esta noche tendremos mucho contenido, como siempre, aquí en Buenas Noches. Esperamos de que nos acompañen estas dos horas de hoy lunes, aquí en Buenas Noches por Teleuniverso. Bueno, doctor Julio, llegaste, precisaste realmente lo que es el cambio de gobierno, ¿verdad? En el día de ayer, ¿cómo pudiste percibir? ¿Qué viste nuevo? Tú que tienes muchos años, muchas secuencias, hay muchos cambios de gobierno desde Balaguer, ¿verdad? Desde Balaguer, Balaguer gana en las elecciones del 66 frente a Don Juan. Luego se reelige en el 70 y vinieron los 12 años. Siempre he estado en las juramentaciones. Tiempos hubo en que yo venía con un equipo de televisión y de radio. Eso ha cambiado bastante porque ahora toda la señal está en todos los sitios y uno lo que tiene que coger los videos y hacer comentarios, etc. Estuve aquí también en las primarias de octubre, 6. En ese caso eran las primarias del PRM y del PLD. Pero siempre estoy pendiente porque hay una población en la diáspora, que le llaman, Puerto Rico es la diáspora número uno per cápita. Hay más gente en Nueva York y la periferia de Nueva York, llegando a New Jersey, Canerico y esa parte. Pero per cápita, Puerto Rico siempre ha tenido más dominicanos que ninguna otra jurisdicción. Y nosotros tenemos 27 jurisdicciones donde los dominicanos pueden votar. Pues nada, quiero aprovechar para decir que esas preciosas mascarillas, la de Teleuniverso y la de Buena Noche, es un regalo de mi sastre por más de 40 años, Marino Encarnación, en la empresa Caney Manufacturing, que fabrican grandes cantidades de uniformes, fabrican todo lo que básicamente se necesita en diferentes instituciones, universidades, la policía, los bomberos. Marino, nuestros saludos. Es un extraordinario sastre sureño de San Juan de la Marguera. Y cuando llegue su señoría, pues le vamos a poner el logo que ya está hecho de Buena Noche. A él nuestro saludo y a una persona que trabajó 40 años en Puerto Rico, muy querido, le decimos el alcalde de Puerto Nuevo, porque tuvo el taller Unión, donde iban diferentes figuras del país a reparar sus vehículos y gente, además, fue 30 años presidente del Partido Reformista en Puerto Rico, está retirado. Así que, y ve a Buena Noche, obviamente, a don Francisco Almanzar, amigo o hermano del nuevo presidente del Senado. A H. Bush, campaña toda la vida con el senador Eduardo Estrella. Así que, muchas felicidades a todos ellos. Es un verdadero privilegio estar aquí en vivo, junto a una de las figuras carismáticas de los medios. Él es humilde, no lo quiere aceptar, pero la realidad se pone. Mire, permíteme a don Eduardo darle las gracias y a Areli, su esposa, por su llamada anoche. Lo llamó. Bueno, usted sabe que después de asumir un cargo dentro del gobierno, los políticos se ponen difíciles con la comunicación. Quiero agradecer la comunicación de Jenny Berenice. Wow, wow. Que yo la amo, a esa mujer yo la amo. Wow. Quiero agradecer la comunicación, antes de decirlo al gobierno, del general Sánchez, que fue de la policía, que desde que fue teniente fue un hermano, amigo, un hijo para nosotros. Quiero a Alfredo Pacheco. Ah. Presidente de la Cámara. Me parece a ti, hermano mío. Y quiero agradecer un minuto de su tiempo de Raquel Peña. La vicepresidenta de la República Dominicana. Para mí eso vale mucho. Santiago era ilustre. Como también respeto en alto nivel la consagración de Danilo Medina. de decirme en una nota, gracias por respetarme siempre. Eso es muy importante. Se paran las aguas ahí. No, o sea, a mí no me importa nada de que sea de qué, sea de este, no, no. Yo estoy para todo el mundo. Y a Luis Abinader le voy a dar el apoyo que él merece como dominicano. Claro. Y tienen los dominicanos que darle apoyo a Luis Abinader. Absolutamente. Sin excepción. Este país tiene que salir del atolladero en que está con esta pandemia. Con la crisis que lo envuelve. ¿Entiendes? Hay un sinnúmero de problemas que se quedaron y de corruptos que van a tener su problema con la justicia. Así es. La justicia que se encargue de eso. Y como la justicia tiene que trabajar en base a los códigos reales que tienen que ver con la misma. Jenny y la dama. Doña Miriam. Y a Miriam, que la quiero muchísimo, Miriam, que resuelvan su problema. Ellas saben lo que tienen que ser. Ya Luis Abinader no es PRM, es República Dominicana. La República Dominicana. Absolutamente. Mire, don Héctor, permítame preguntarle a usted, ¿qué cambios pudo usted percibir en este cambio de gobierno? O sea, ¿qué fórmula positiva o negativa usted pudo ver? Usted que ha visto tantos desenlaces que ha tenido que ver con uno que va y el que viene. ¿Qué usted pudo percibir en este encuentro de cambio de mando? Bueno, debo decirte que el primer discurso presidencial que se tiene en la historia lo hizo George Washington y duró ocho minutos. El más largo en la historia de los Estados Unidos lo hizo Bill Clinton casi dos horas. Y el más corto de una toma de posesión en la República Dominicana lo acaba de establecer Luis Abinader. Un discurso de 48 minutos, que en una toma de posesión, eso ni pensarlo. 48 minutos se la pasan haciendo denunciaciones y proyectos y cosas. Él fue específico en áreas específicas y eso es un dato. Obviamente sería uno quizá injusto si puede aplicarle criterio de análisis a unos temas genéricos que él presentó. Por ejemplo, el asignarle 5 mil millones de pesos al Banco Agrícola para que den préstamo al desarrollo agrícola a cero interés. No interés blando, cero. Cero tasas, tasas cero. Un país que produce lo que consume es un país que está condenado al éxito. Amén, así es. Uno de los países que llegó a ser la segunda economía del mundo fue Japón. ¿Y cuál es el problema de Japón? Que el japonés tiene que tener dos y tres empleos porque todo lo que se gana, la comida se lo consume. Y como no producen nada de comer, todo es de algún otro lugar. Lo único que tienen ellos es los balleneros estos que salen a coger ballenas y demás. Y que la bolsa de valores de Japón es en el muelle donde tú compras una ballena. Pero lo que quiero decir con esto es que si tú tienes la alimentación... O sea, con la bolsa de Japón tú compras una ballena. No, no, porque... No, quiero decir que... Es la transacción económica más importante de ese país, señor. El mercado más grande que se venden las grandes cantidades de pescado para la industria es a las 3 de la mañana. Es un espectáculo cuando vayas a Japón. ¿Quién vayas a Japón? No, pero Japón es un gran país. El de yo. El punto es... Te vayamos a los grabados. Vamos para Tokio, señor. Como Japón no produce nada, hago solo el ejemplo de que un país que siembra, y este es un país rico, esta región es capaz de alimentar el mundo durante 24 horas, por decir un punto. Entonces, un país que invierte en eso, si él invierte en salud, educación y comida, ya es un punto de ganancia para la República Dominicana. Mire, se va a dar a conocer el próximo miércoles el nuevo plan, y lo dio a conocer mi amiga la vicepresidenta Raquel Peña, que tiene el gobierno sobre el COVID. Me imagino que viene una plataforma totalmente diferente. Hay mucha gente que quizás le pueda gustar, a otros no le va a gustar, porque los comentarios que he escuchado es que va a existir un toque de queda 24 horas los fines de semana. Es lo que he escuchado, no puedo testificar que es realmente, pero uno que tiene comunicación con mucha gente, es lo que le recen a uno y es lo que le explican a uno. Ahora entiendo, doctor Julio, solamente encerrando el pueblo se puede controlar esta pandemia. ¿Usted sabe por qué? Porque somos desobedientes. Yo imagino que Puerto Rico mantienen las reglas realmente, tanto con visitas al banco, tanto con visitas a los supermercados, tanto con... La distancia, la distancia y la mascarilla, eso es clave. Distancia y mascarilla. Ahora hay un dato, y no quiero jamás ir en contra de una posición de su señoría, pero el fenómeno sueco es el que muchos están aplicando, porque aquí tenemos lo siguiente. Ni en las contaminaciones o los contagios de 21 millones de personas, ni en las muertes se ha llegado al 1% de la población. Es decir, que tú estás sacrificando los 7.800 millones de seres humanos, sus economías, cuando no han muerto, ni el 75% del 1%, y cuando no han sido infectados, todavía está en 96 puntos, en 86, faltan 14 décimas para que la población mundial tenga el 1 contaminado. Entonces, hay que ser muy cuidadoso en tú seguir cerrando y quebrando tu economía, cuando tú puedes tener unos mecanismos de castigo al que no use la mascarilla, obligar la distancia social, porque Puerto Rico lo que tiene son 300 muertos y básicamente 30 mil casos, unos 30 mil casos y unos 400, no llega a 400 muertos. ¿Por qué? Porque la mascarilla, la distancia en los centros comerciales le han ayudado a tener un control. Es peligroso que tú cierres un país porque hay una raíz económica, que son los pequeños y medianos comerciantes, que están desapareciendo. El grande no puede existir si no hay una plataforma de crecimiento abajo. ¿Qué harán los médicos? Yo vi que fue, y hay que felicitar la transición que hubo en salud. Ahí tienen a Plutarco, que fue cuatro años secretario de salud, un prominente neumólogo a nivel internacional y mundial, una transición hermosa del equipo que deja Sánchez Caroda. O sea que hay que tomar en cuenta lo científico, pero hay que ser cuidadoso en los cierres. Mire, lo que pasa en la República Dominicana, yo puedo entender y me imagino que la cultura de esos países que usted le daba mención es exigiendo el respeto y distanciamiento. Y lo respetan. Y lo respetan. En el caso de nosotros, no. Si usted ha podido notar la gran cantidad de gente que se conglomera los fines de semana, no importa la esquina, no importa el balneario, no importa la playa, no importa el río. Y yo entiendo que la única fórmula, aparte de exigir el respeto que debe tener cada quien por su familia y por sí mismo, es encerrado, lamentablemente. Meter una multa, meter una multa fuerte. O sea, ¿por qué? Pero cóbrasela. O sea, lo que pasa es que esos desobedientes, desgraciadamente, son, y le pido excusa a Giancarlo, que es el tineyo del equipo. El papi, sí. Estos jóvenes, como la voz y demás, pues como se sienten bien y se sienten energizados y a veces ni siquiera son sintomáticos, son asintomáticos, están contaminando al abuelito, al tío, al hermano, por ahí es que hay que empezar. Ponle una multa de verdad. Para que repete. Y si no... Hasta por los vestiditos suyos. ¿No? ¿Yo qué? Y si no, en la segunda tanda, pues tú lo cierras. Ok, muy bien, perfecto. Permítame ver, escuchar lo que dice la vicepresidente, Raquel Pella. Ha estado trabajando arduamente para elaborar todo un plan de abordaje y de enfrentar lo que es la situación del COVID-19. Si Dios quiere, ustedes todos van a estar convocados para el próximo miércoles. Miércoles vamos a determinar la hora en específico en donde el gabinete en pleno, pues le va a dar a conocer a todo el país en qué consiste y cómo entre todos vamos a trabajar para combatir el COVID-19. ¿Cómo en que el despacho de emergencia hay un toque de queda que iba a ser revisado por el nuevo gobierno? ¿Cuándo procederán a hacerlo? Eso está en revisión, pero hasta ahora se va a mantener como está previsto. La estructura del despacho vicepresidencial, los programas que desde allí se manejaban, sabemos que ya algunos han sido designados por el presidente o unas personas, pero hay otros que todavía no se han tomado decisión. ¿Qué va a pasar con ellos y qué está haciendo la vicepresidenta? Todos los programas realmente van a continuar, pero van a continuar desde los diferentes ministerios a los cuales corresponden. Nosotros estamos ahora mismo en una reorganización de todo el Estado, de toda la estructura del Estado. Muy bien, excelente la vicepresidenta. Se percibe un ángulo de una mujer de clase, una mujer bonita, con expresiones muy firmes. Compañera mía en el salón de clase. Digo, yo en Puerto Rico y ella enseñando aquí. Amén. Mire, vamos a hablar de Puerto Rico. Claro. ¿Qué ha pasado con Carmen Yulín Cruz? Bueno, Carmen Yulín Cruz era la estrella fulgurante que entró hace 12 años, 8 años, a la alcaldía de San Juan cuando nadie le daba probabilidades. Ganó ese primer término con los votos de los dominicanos. Ella le construyó, le reconstruyó la plaza Barceló en Barrio Obrero, donde los dominicanos van allí a jugar domino, a divertirse, a llevar a su familia. También reconstruyó la Casa Dominicana, un centro cultural excelente. Y consiguió muchos votos, si fue alcalde de esas dos términos. Pero casi siempre pasa lo mismo. Quieren ser gobernadores. Se lanzó una campaña para la gobernación y de tres candidatos quedó con el 14% número tercero. Hay la carrera de un gran abogado, expresidente del Senado, que cogió 25%, Eduardo Batia, graduado de Harvard, un extraordinario. Y un jibarito de un pueblo de allá, de la playa del norte, de Isabela, que tiene 12 años de alcalde, que nadie lo esperaba, ganó con el 62%. Se llama Carlos Charly Delgado Altieri. Es la nueva figura del Partido Popular, que está celebrando 82 años de que lo fundó Muñoz Marín. Y en el partido de gobierno, la gobernadora que llegó allí por el orden de sucesión, siendo secretaria de Justicia, no habiendo secretario de Estado, le tocó. Pues ella, que cumplió su primer año y ella termina el día 2, pues le gustó vivir en Santa Catalina, le gustó el poder y se lanzó de candidata. Y perdió, cogió el 40%, y una persona que ha sido comisionada a Washington, que ha presidido ese partido otra vez, ganó con el 60% que es Pedro Pierluisi Urrutia. Y perdió Doña Wanda Vázquez Garcet, que le quedan los días que le quedan para entregar el 2 de enero la gobernación. Muy bien, don Héctor Julio, gracias. El hecho de estar acá en República Dominicana es, nosotros enviarle un abrazo bien fuerte a Puerto Rico, y decirle a Puerto Rico que lo amamos, y que agradecemos el trato que te brinda a ti durante tantos años, tanto cariño y tanto respeto que tiene para contigo. No hay una persona que yo converse en Puerto Rico, que mencione tu nombre, y no diga la calidad y el respeto que siente por ti. De verdad te lo agradezco. Mi cariño, mi respeto y muchas bendiciones, y que siga Santiago siendo la luz de la ciudad corazón para toda la República Dominicana. Muy bien, de él a ella.